Vamos Eliana Vamos Eliana Vamos Eliana, vamos Vamos Eliana Vamos Eliana, tú puedes Con fuerza Vamos Eliana Ya se viene la sorpresa por señala Ya vienen las estampas Ya vienen las estampas Vamos Eliana Vamos Ya viene el show Eliana, vamos Vamos Eliana, tú puedes Vamos Eliana, vamos Vamos Eliana, tú puedes Vamos 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 Gracias.